Parece que otra vez, otra vez, otra vez No estoy esperando ¿Qué me está pasando? Te lo diré Y se tumbará Buena, buena Toba, me acabo de llevar Tu buso Bye, bye, Perú Ahora sí, para la casita Bueno, ni está en la casita todavía, ni voy para mi casa Pero bueno, por lo menos ya voy para Colombia Que amé Perú, o sea, gracias Perú De verdad que me voy con un gran recuerdo Y quedé impresionada con su país, es hermoso Pero bueno, el mío ya me espera Y estamos muy felices porque otra vez está en 5 millones Gracias, gracias Y bueno, si no has visto el video, míralo Y si ya lo viste, míralo otra vez Otra vez Soy Bob, desliza Ya, 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 ya Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Fernanda W Y estas son las 5 cosas que ustedes no saben de mí No te miento, me hace daño Te lo hice, está en el baño A veces siento que te extraño Y yo reconozco que me pongo loco Ahora estaba mirando unas publicaciones mías del 2014 Y aquí se las voy a compartir En el 2012 sentía que hacía tutoriales de maquillaje No sé cuántas personas me verían en ese entonces Pero los que han estado conmigo desde el principio, gracias Yo siempre digo que este es el comienzo de muchísimas aventuras Y lo es Porque ese apenas es el comienzo Miren esto La verdad, hace poco no fue la primera vez que me metí a un estudio de grabación Miren esto Miren esto Mi corazón, ven a mí, no quiero perder, tal vez lo que hay aquí es hoy No digo ya hasta mañana, aprovechame a ver si hubiera alguna A veces uno sabe que se va a estrellar y acelera, por eso el corazón no se le entrega a cualquiera Mirándome al espejo me dice vayas promesas, lo que va la gente falsa y todo lo que me atreve Ahora soy más buena y un paquete duela Este maquillaje lo improvisé completamente, o sea obviamente miré referentes Pero lo hice completamente improvisado, voy a subir el video ahora a mi canal de YouTube Me quité los lentes de contacto porque de verdad esos lentes, con esos lentes uno no ve nada Bueno este es el resultado Gracias por ver el video Gracias por ver el video